¿Quién te diga, no? Porque ganó los últimos minutos con restos físicos, eh. Ha sido superior a todos sus rivales los últimos minutos. Y los ha pasado físicamente por arriba. ¿Quién te diga? Aunque Maldonado hizo los cambios bien, este momento sabiendo que Liverpool se hace fuerte en los últimos minutos. Mirá, mirá cómo gana físicamente Liverpool, eh. Toda la vida. Va la pelota para vecino, va hacia el medio. La tocan para barrio, barrio para Sire. Sire con la pelota. Abren por ciento derecho. Atapa con la pelota, perdomo. Si manda, perdomo. Abre por ciento derecho. Van a levantar centro, levantan centro el área. Va el segundo palo, cabezazo. Está, 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 está. ¡Gol! 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 De Liverpool, le decíamos, le decíamos con los segundos tiempos, se hacía fuerte, se hacía fuerte físicamente. Lo estaba metiendo, lo estaba metiendo en el arco el equipo de Maldonado. Viene el centro, de derecha e izquierda, y entra la llena. Matías Ocampo para definir un gol, y llora y lo abrazan. Y es todo puro, puro llanto y pura emoción. Porque Liverpool no solamente es campeón del torneo de clausura, sino que también Liverpool le saca tres puntos a Peñarol. Liverpool se va a expresar el campeonato. Liverpool sabe que con esto, con esto, Liverpool sabe que tiene grandes chances de salir por primera vez en su historia campeón uruguayo. Porque es difícil ganar este equipo, porque es un equipo que en los últimos minutos te mete en el arco, y te mete, y te mete, y te mete como metió con un caballo. Y la llena, la llena ríe, sonríe, sonríe, sonríe Matías Ocampo, sonríe Liverpool, cabeceo esquinado, dificilísimo para escabecear. Pero tenía que abrir el gol de Liverpool para darle tranquilidad a la parcialidad. ¡Negre Azul! ¡Más afinada la cuchilla que nunca! ¡Más afinada que nunca la cuchilla! ¡Gran centro de Luciano Rodríguez! Ocampo que le gana la posición a Coteño de Lazo de Liverpool, gol de campeonato para el conjunto Negro Azul. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Bueno, para mí, arma más la barrera, ¿eh? Le regalan todo el otro palo, ¿eh? Le regalan todo el otro palo. No, por abajo no va a ir. Va a ir por arriba. Ahora se ha vido el arquero. Levantará el centro, le pega a Luciano. Le pega a Luciano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Luciano Rodríguez por el segundo. Amigos y amigos, con un guante colocó la pelota. Un privilegiado, un predestinado, un jugador bárbaro. Un jugador que tiene una calidad tremenda. Entramos en la zona, Luciano, les dije. Era un golazo si lo hacía y fue un golazo nomás. Luciano Rodríguez, este pibe que es la joya, la perla del fútbol uruguayo. Luciano Rodríguez convierte en segundo la pelota con un guante para que el Liverpool acaricie la gloria. No solamente es campeón del clausura, sino que también quiere ser campeón de la tabla anual y quiere torcer la historia y quiere ser por primera vez campeón uruguayo y teniendo a Luciano Rodríguez. ¡Cómo no ilusionarse la gente de Liverpool! Cuando vi quién le tiraba, te dije, Hugo, acá puede venir el segundo y vino nomás, le dejó sentado el arquero. ¡Nada que hacer! ¡Gol de Luciano Rodríguez! El golazo del mejor jugador del partido en este encuentro acogió del ámbito prácticamente el mérito de Luciano Rodríguez, el gol de este de Liverpool 2 a 0 justificado para ser campeón del clausura y ponerse en ventaja en la tabla anual. Y entramos en la zona de Liverpool los últimos 15 minutos que siempre son letales, que siempre son fatales. Un equipo que te corre, un equipo que te mataña, un equipo que te mete abajo de las cuerdas, un equipo que está bien en todas sus líneas, desde la dirección técnica, desde la conducción del presidente hasta la parte física. ¡Gana bien Liverpool! Porque fue más que Maldonado cuando tuvo que hacer más. Amigos, amigos, faltan 3 minutos para que termine el partido. Y van a dar algarabía porque tienen que entregarle la copa de clausura, ¿no? Van a dar fiesta en el campus. Y los hinchas de Liverpool dicen que se termine esto, por Dios. Mirá lo que es eso, mirá lo que es la fiesta, lo que es la fiesta en la tribuna. Mirá lo que es la algarabía. Las bengalas, los sumos y el árbitro de botón le corta el partido por las bengalas. Increíble, ¿no? Las bengalas y hay gente tretada en el tecido. Fijá fetejada, por Dios. Ahí están los pibes de siempre. Los pibes de siempre que van siempre a la entrada de Liverpool. Una fiesta tremenda en el campus. Domingo, Burguenio, Miguel. Una fiesta del fútbol uruguayo. Porque este equipo juega bien al fútbol. Y se lo merece realmente. Toca la pelota. Va a levantar centro, centro. El área. Le puede quedar para que le pegue el hombre de Liverpool. Va a partir del vecino. Saca la pelota del equipo Maldonado. Que está desconcertado. E hizo los cambios bien Liverpool e hizo los cambios mal Maldonado. Porque hasta ahora no le ha dado el resultado de ningún cambio en lo que hizo Maldonado. Él lenteció el partido Maldonado. Saca la pelota Liverpool. Está descolocado el equipo Fernandino. Está descolocado. Toca la pelota para Cines. La pelota viene hacia atrás. Amigas, amigos. Liverpool la minuto de calizar. Algo que era casi impensado. Cuando Peñal llevaba como 11, 12 puntos. Ventajas sobre todo. Este equipo trabajaba por un hombre joven. Como Jorge Bava. Con inteligencia. Con laburo. Un equipo que no tiene grandes estrellas. Luciano y alguno más. Y Luciano que es un pibe. No tiene grandes figuras. No es un equipo de estrellas. Es un equipo de laburador. Que juega. Que marca. Que presiona. Que todos atacan. Que todos presionan. Que todos marcan. Mirés a Liverpool ser campeón del clausura. Mirés estar en la final. Mirés inclusive, te diría. Ser campeón uruguayo, Hugo. Merecido todo lo que ha sido a lo largo del campeonato, ¿no? Pero bueno. Hay que jugar las finales. Esa es otra historia. Y se vea el temple. Y podrá liquidarlo en una. No tendrá que esperar dos. Si es que logrará. La tabla anual. Que seguramente la va a lograr. Creo que la va a lograr. Líder por la tabla anual, ¿eh? Creo que es medio difícil que se saque la tabla anual, ¿eh? Él lo metió cinco minutos de descuento, ¿eh? Y otro gol más. Líder por. Descuento Maldonado. Dos goles de Maldonado. ¿Qué quiere? Abre la pelota afuera. No quiere nada la gente de Maldonado ya, ¿eh? No. El segundo gol lo caminó en el equilibrio de la Deportivo Maldonado, ¿no? No, no. Increíble. Increíble. Amigas, amigos. Estamos viendo el gol de la hiena. La repetición. ¿Cómo se metió la hiena, eh? ¿Cómo se metió la hiena, eh? Matías Ocampo llorando, llorando, llorando. Imagínate para este pibe que vino al fútbol guayo. No lo quiso Nacional. Lo rechazó Nacional. No quiso Peñarol a Luciano Rodríguez. Luciano Rodríguez tampoco quiso ir a Peñarol. Se quedó en Liverpool. Qué golazo que mete Luciano Rodríguez. Mamita querida. ¿Querés a Luciano? Piensa. Luciano al preolímpico de cabeza, ¿no? Pensó que sí, ¿no? Y no se va a Uruguay. Porque si se va a Uruguay, se pierde el preolímpico. Son solamente jugadores del medio local que van a jugar el preolímpico. Porque no tienen ninguna obligación de citarlo, de la FIFA cederlo, ¿no? Hay que ver qué es lo que preolillan. Capaz que bien se le dice, quédense. Es el dinero el preolímpico. Capaz que una de esas... Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay que ver dónde está Luciano Rodríguez en el preolímpico, ¿no? Hay que ver qué pasa en el dinero, ¿no? ¿En qué equipo está cada uno? ¿Eh? ¿En qué equipo está cada uno? Porque... A ver, Liverpool va a jugar la fase de grupo que empieza en marzo. ¿No? Eso es seguro. Mirá cómo está Palma ahí, ¿eh? Azapado, Palma, ¿eh? Tira la pelota. Toca la pelota de Liverpool, que para mí es el mejor equipo del torneo por destrozo, ¿eh? Por destrozo. Posiblemente podrá ganar uno al campeonato uruguayo, pero es el mejor equipo. Corre la pelota de Rivero. Quiere el tercero de Liverpool, ¿eh? Aprieta a Liverpool por el tercero. Va por el tercero. 92 con 20 y 95, amigos y amigos. La emoción contenida de los hinchas de Liverpool. La emoción contenida de los hinchas. Que se quedaron hasta el final escuchando las fuerzas de palo. Mucha gente hincha del fútbol que no le importa si es de Nacional o de Peñarol. Quieren que Liverpool gane porque le gusta como juega. Mucha gente lo está escuchando en todas partes del mundo en este momento, amigos. Liverpool está ganando bien. Está ganando... Este... Realmente de una manera encomiable. Levanta la pelota del Deportivo Maldonado. Pero parece que hubiese sido como un libreto estudiado. Primer tiempo, aguantamos el cielo. El segundo, nos liquidamos físicamente. Parece que fue la joga. No pasa lo mismo siempre. Nos liquida. Y la última parte. Amigas y amigos, Liverpool campeón del torneo de clausura. Liverpool va a levantar la Copa del Campo de Maldonado. Liverpool va a ser finalista del campeonato. Y seguramente, si hay un empate... Quinta amarilla para Brito, que se pierde el partido contra... La Riga. Ahora ha sido por gusto. Para no perderse la final. Es muy probable, ¿no? Va a estar en Tineri, que bueno, ¿no? Son buenos arqueos los dos, ¿no? Pero... Ha venido el público y con un empate contra el River ya... Calidad, ¿no? Así que bueno... Me parece que esto fue estudiado, pero son de las finales, ¿no? Ya como... Palma le pide a los chicos que se bajen, ¿viste? Para que termine el partido bien, ¿no? En la tribuna, ¿no? Noventa y cuatro, noventa y cinco. Ataca al Deportivo, puede estar descuento, le pega a Baco. ¡Gol! 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 Dice el árbitro que es Orsay, ¿no? ¡Orsay! ¡Orsay, Orsay, Orsay, Orsay! ¡Armina, Orsay! Bueno, amigos, con el Orsay... Ahora se trazarán todas las líneas... A ver si fue gol o no, pero... El árbitro estaba seguro que era Orsay, ¿eh? Estaba segurísimo, matante, que era Orsay... Y lo anuló de una... ¿Le vuelvan a trazar todas las líneas o no? Solo terminará acá el partido. La salida del líneas terminaba acá el partido, ¿eh? ¡Hola, hola! También... También tengo la sensación de que la Orsay, ¿no? Sí, pero igual las líneas la están trazando, ¿viste? Tienen que hacerlo, qué necesidad todo esto, ¿no? Un partido liquidado. Unos veinticuatro con cincuenta. Qué necesidad, bueno. Y la bola o no, lo sabremos en un minuto, amigos, amigos. Acá el árbitro lo acaba de anular. Si lo cobran, lo va a cobrar el VAR. Y quedó el VAR. Vamos a ver los trazados de la línea. Ya tienen las camisetas de campeón de MGR, hizo Vita esta semana, ¿eh? Pero no tiene el teléfono el turco, ¿eh? No tiene el teléfono el turco, le pedí una camiseta de cada uno de los campeones a cambio de publicidad y no me atiende. Entendíame, turco, ¿eh? El árbitro lo acaba de anular. No era 12. Era 12, no más, bueno. Esa piedra de lo de gente de Maldonado. Levanta la pelota, amigos, amigos. Está en el aire la guinda. La caprichosa, la pelota. Ataca Maldonado. Va la pelota para Brito, la va a dejar salir, la va a dejar salir y se queda con ella. Abraza como la novia. Amigas, amigos, va a sacar la pelota el equipo de Liverpool. Y cuando saque, está recontra, adelantado, no adelantado. Pero bueno. Apitar el árbitro, amigas, amigos. Liverpool se queda con la tabla anual. Liverpool campeón del clausura. Liverpool va a festejar, le va a entregar la copa. Entran todos al campo de juego con un festejo medido. Pero Liverpool va a levantar la guinda. Liverpool va a levantar la copa. La copa del torneo clausura seguramente va a haber festejo, Hugo, ¿no? Algún campeón del club Liverpool. Merecido por todo lo que ha hecho en el campeonato. Le falta la nueva alabera, nomás. Se está armando todo, amigas, amigos. Se está armando todo. Liverpool campeón del torneo clausura. La emoción contenida de algunos jugadores. El llanto de algunos, la alegría de otros. Pero además saben que están cerca de hacer la historia gigante. De hacer la historia más gigante de toda la historia de Liverpool. Saben que están cerca de algo muy grande. Podrá o no podrá. El año pasado contra Nacional, Nacional tenía ventaja deportiva. Y Nacional lo liquidó en el primer partido. Ahora la ventaja deportiva la puede tener el equipo de Liverpool. Liverpool puede aprovechar de eso. Sabiendo, jugando con la desesperación inclusive del rival. Si llega a lograr la tabla nueva de Liverpool, va a jugar con la desesperación del rival. Amigas y amigos, los de afuera nos anteparo. Estuvimos con los ascensos. Hoy estamos con el campeón del torneo clausura. Estaremos con el campeón uruguayo. Estaremos con el último ascenso. Y estaremos con todo lo que más se pueda. Aquí los de afuera nos anteparo ahora. Estaremos el día lunes. Estaremos definiendo quién clasifica el Uruguay 3 de la Copa Libertadores. Estaremos viendo mañana quién asciende, quién se mete en la zona de ascenso, en la liguilla. Estuvimos en todo lo que más pudimos. En algunos partidos, otros acompañados como hoy por Hugo. Amigos y amigos, estamos en vivo. Estaremos donde estemos. Definiendo el campeonato uruguayo. Seguramente en el centenario, en un primer partido. Vamos a ver qué es lo que definen. Capaca dice que el primer partido se juega en el campus. Vamos a ver qué es lo que definen. Según el sorteo, se juega en Artigas, se juega en Montevideo. Andás a ver. Porque Liverpool tiene guita como para pagarle la entrada a todos en el campus. Aplauden la gente. Aplauden los niños. Los jugadores de Liverpool se pusieron en una camiseta blanca. Ese campeón del torneo. Pausura. La gente con un festejo medido. Algunos se abrazan. Contentos. Por ejemplo, ahí está Luciano Rodríguez. Los mejores jugadores del campeonato uruguayo. Sino el mejor. Hasta el momento. Victorino. Ayudante técnico. Mirá la cantidad de gente. La postal de lo que es la cantidad de gente de Liverpool. El campus Domingo, Burgueño, Miguel. Más de 6.000 hinchas fueron seguramente. Más de 6.000, 7.000 hinchas. Y ahora sí se destapa la algarabía. Amigos, amigos. Nos festeja a los hinchas de Liverpool. Y nosotros de fondo vamos a poner el himno de Liverpool. Para sumarnos al festejo. Porque queremos sumarnos al festejo. Queremos estar con la gente de Liverpool. Y hoy se consagra, amigos y amigos. Como justo campeón. El torneo que usura. Y da un sorbo muy grande en Uruguayo, Hugo. Sí. Nuestro Liverpool campeón premio al mejor equipo del campeonato. Que tiene el mejor jugador del campeonato como es Luciano Rodríguez. Así que. Feliz campeón. Esperemos ahora entre semana tener la cereza de la torta, ¿no? Ahora si Liverpool puede quedarse con la tabla anual. Y ya creo que se va a quedar con la tabla anual, ¿eh? Sí. En el palo ya le sirve. ¿Habrá un partido de ese empate con la tabla anual? No creo. Se tendría que perder Liverpool y ganar Peñarol, ¿no? Pero con un empate de Liverpool ya asegura, ¿no? Con un empate se asegura que River con un empate se mete en la Sudamericana, bueno. Así que bueno. Vamos a ver, vamos a esperar. ¿Tendrían que jugar a la misma hora Peñarol, Goander y Liverpool y River, ¿no? Todos los partidos a la misma hora menos los del descenso que van a parte en otra hora, ¿eh? Van todos a la misma hora, aparentemente lo que tengo entendido yo, van todos a la misma hora los partidos. Después, el próximo martes o miércoles, después veremos qué fecha fijan. Por lo menos Liverpool-Peñarol. Hizo partidos a la misma hora. Y si hay pelea por el descenso, van otro día a la misma hora. No van a tomar en cuenta las clasificaciones a las Copas Internacionales, eso no. Lo único que van a tomar por razones de seguridad, a Liverpool, que tiene que jugar muy cerquita del estadio de... Liverpool de local, en el estadio de la Copa de Wander, está a poquitas cuadras, ¿cuánto está? A 15 cuadras. Así que bueno. Ahora, algunos jugadores llegan a la Copa, ¿no? Ahí está se armando el escenario. Amigos y amigos de La Fuerza de Paro de la Revolución. Estamos en vivo, triple D punto LaFuerza de Paro de la Revolución. En el estadio Domingo Burgueño Miguel. Un mundo de gente de Liverpool fue hasta ahí. Acompañó su equipo. En este momento está hablando Jorge Bava para la televisión. Y bueno, entré a la Copa y cuando entré a la Copa, ahí cortamos la transmisión. No hubo, porque si no, no comemos más, no morimos de hambre. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, hay que seguir hasta que entré a la Copa como hemos hecho con todos los equipos. Creo que es lo justo. Hablando Jorge Bava para la televisión, bueno. Bueno, por razones de propiedad intelectual y todos los derechos de autor y todas esas cosas raras, no podemos cantar esa voz. Pero bueno, la tendremos seguramente en el correo de la semana, porque con Jorge Bava es uno de los técnicos que habla con los gafanos de Paro. Así que tenemos el teléfono de él. Así que si Liverpool sale campeón uruguayo, haremos un programa especial de Liverpool. Intentaremos conectarnos con Palma para ver si nos dejas de la sede, ¿no? Como estamos intentando conectarnos con los equipos, con el equipo de la B, salga campeón para hacer un programa especial. Pero bueno, a veces uno quiere, la gente quiere irse de vacaciones rápido y termina ahí, ya está, viste. Pero por lo menos una entrevista, aunque sea, esto tenemos. Me festeja la gente de Liverpool, en medio campo, en Galavía, tienen que darle a la Copa. Paraguay ya se ha movido con la camiseta de Paraguay. El Mellizomery que se metió con la camiseta de Argentina. Vi los extranjeros que juegan el equipo de Liverpool, amigas y amigos. Aquí está la Fuerza Tempano en vivo, para llevarte minuto a minuto lo que está pasando. Todos los campeones. ¡Qué semanita esta! Metid dos acensos en un campeonato, Hugo, ¿eh? Sí. La verdad que espectacular la semana, ¿no? Una semana increíble. Y la semana que viene tendremos el campeón uruguayo. ¡Guau! Veremos qué pasa, ¿eh? Porque si se juega el día miércoles. ¡Puedo celebrar! El miércoles, el domingo tendría que jugarse la primera final. Sí, sí. O la única. Yo creo que sí, que ya la semana que viene se va a liquidar casi todo, ¿no? O la única. Sí. Para Liverpool pierde a Lentinelli, pierde a Britos y va a estar Lentinelli atajando. Es muy buen arquero Lentinelli contra River, ¿no? Lo galo es la presencia de Meli, que vuelve Meli. Ahora que esperemos que los aviátricos nos han mandado y empiecen a echar gente, ¿no? Porque es así, ¿viste? Como ven de acá en Uruguay, ¿no? Qué linda la copa de clausura. Qué linda la copa de clausura. Al fin una copa como la gente, ¿no? Al fin una copa como la gente. Bueno, bueno, bueno. Hemos cambiado y para bien. Vamos a festejar a la ciudad. Vamos a felicitar a la gente de la off. He hecho la copa moderna. Linda, ¿no? Sí. Sí, precioso trofeo. Muy lindo trofeo. Tal vez aquel día que se desarmó el trofeo nacional. Bueno, Luciano Rodríguez que bajó un bombo, ¿eh? Te va a poner un bombo, Luciano Rodríguez. Para festejar. ¿Ves cómo estás festejando, Luciano Rodríguez? Con un bombo, amigos, amigos. La gente de Liverpool no va a caer y se más de ahí, ¿eh? No va a caer y se más. Se va a quedar en la playa y los dedos a dormir ahí, ¿eh? Y lo va a perder el ovni, muchacho. Pasa 23 y 40 el último. Ya está por irse. Aguanten, aguanten. Alma lo lleva todo. Le pago en el hotel 5-3. Todo sale en joy ahora, ¿eh? Va a entregar las medallas, amigos, amigos. Va a entregar la copa. Las medallas las entrega el presidente de Liverpool. Está bien. Está mal si no está el presidente de la off, me parece a mí, ¿no? No. Miguel, presidente de la mesa. Sí. Y Alonso me parece uno de él, ¿no? Bueno, no me parece correcto. Sabemos que hay una enemistad entre Alonso y Palma, ¿no? No me parece correcto que no esté el presidente de la off en este momento. La que va a tantos lugares podría haber ido ahí, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Me parece... Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí está Jorge Bava. Yo creo que Jorge Bava, más que por el torneo de clausura, está contento por la tabla anual, me parece a mí, ¿no? Me parece que Bava aspira a cosas grandes, me parece que Bava, ¿no? Cuando digo cosas grandes, no estoy hablando de nacional, no quiero con suplicancia, sino... De repente un contrato en el extranjero. ¿Me dais a lo que voy? Ya Meli, Meli con... Sí. Qué linda postalista, a ver, ¿no? Meli, que es un jugador que jugó en Boca Juniors, que jugó en New York, que salió campeón de todo. Con la alegría de un pibe, ¿no? Se nota... Ahí es donde se nota que hay grandes grupos y grandes cosas, ¿no? Sí, sí. Porque... Cuando los resultados acompañan más todavía, ¿no? No, pero se nota la sencillez de determinados jugadores, ¿no? Se nota. Vuelve a veces en la cancha, yo por ejemplo, cuando iba a hacer notas, este... Cuando iba a hacer transmisorio de Pulvería, Fabrizio Díaz. Estaba ahí, te daba una nota, no más bien, ¿no? No, no, no había ningún problema, no había drama. No hay, no hay esa cosa del vivismo. Vas a Nacional de Peñal, no hay que hacer una nota, no hay que hacer un curso, ¿eh? Hay que hacer un curso, pasó a Nacional de Peñal, ¿eh? Bueno, esperemos, amigos, amigos. Esperemos a ver qué pasa, ¿eh? La pelota atina ahora Learpool. El día miércoles consagrarse de campeón de tabla anual. Para mí lo va a ser... Con el bombo, Meli. Con la bandera del paraguayo. Tamodio. Meli. Me figura, ¿eh? Figura de este equipo de Learpool. Que hoy no jugó, pero figura de este equipo de Learpool, ¿eh? Y está Britos, está Lentinelli. Están todos. Todos. Donde hay una placa dice, campeón de tornoz con la usura. Le va a entrar a la copa. Seguramente el capitán. Mirá, Teado Vecino con el bebé recién nacido. Qué locura. Qué locura, ¿no? Ah, eso sí que está mal en la cabeza. Teado Vecino, ¿eh? Teado Vecino con el bebé recién nacido. Y la gente, Learpool, que se está acostumbrado a levantar copas, ¿eh? Se está acostumbrado a levantar copas. Lo quiere la otra, ¿eh? Es la más grande. Mirá, mirá. Qué imagen la de Teado Vecino con su bebé en brazos. Qué locura esto, ¿eh? Le va Luciano Rodríguez con el bombo. Ganando la medalla al Luciano. No me le importa tres comillas, la medalla al Luciano. Mirá, el bombo y nada más, ¿eh? Ay, llora el bebé, Teado Vecino, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Mirá como salta, Teado, para calmar el bebé, a mis amigos. La foto que va a quedar en la historia. Este equipo va por cosas más grandes. Ya lo sabemos. Va por cosas más grandes. Vamos a encinar la Copa del Capitán. Cuando le dé la Copa del Capitán, levante la Copa. Liverpool será consagrado campeón del torneo Clonsura. Y estará a poco de estar consagrándose como campeón del torneo Clonsura, ¿eh? Y en dando medallas. Acero está dando a Pereira. Y ahora sí se le da la Copa. Es el Capitán. Al presidente, creo que de la mesa ejecutiva. Va a dar la Copa. A Pereira. Qué lindo trofeo. Y ahora sí. Van a decir. Uno, dos, tres. ¡Liverpool campeón! Amigos, amigos. Liverpool campeón del Clonsura. Ellos saben que van por más. Ellos saben que van por más. Van por la anual. Van por el uruguayo. Van por la historia. Y ahí estará. Lola Fuerza, te paro. Gracias, Hugo, por acompañarme hasta tan tarde, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Gustavo. Gracias por todo. Fuerte abrazo, ¿eh? Ahí pasó el señor González. Que nos acompañó en el comentario. De mi parte agradecerle a toda la gente. A toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo. 11 y 43 de un día sábado. Le contamos que el Liverpool salió campeón del Clonsura. Y es puntero anual. Hasta la próxima, mi querida América Deportiva.